Vista, observá a la trabajadora que está al lado del surtidor. Sí. Porque ella mira, ve luces de un vehículo que venía rápido. ¡Ah! ¡Uy, Darío, por Dios! No, por favor. Y hay un milagro acá. Sí. Acá hay un milagro. Y ahora, fíjate cuánta gente baja del auto, porque no iban dos personas. Baja Tiago Palacios, el conductor, baja detrás otra persona. Y después vamos a focalizar en la persona de pantalón verde. Al menos, al menos viajaban cuatro personas en el vehículo. Hay uno de los que iba en el auto, entiendo que el acompañante de Tiago Palacios que iba adelante, que es el que intenta asistir a la trabajadora de la estación de servicio. Te digo, Darío, que fue un milagro. Sí, tuvo heridas leves y ya está dada de alta, producto de este milagro. Primero, que no se haya llevado puesta a nadie. Después, que no haya explotado el surtidor. Sí, que ella estaba de frente, porque si llegara a estar de espalda, es otra la historia. Absolutamente. Sí. No, incluso... Lo vio venir. Elegir. Elegir hacia qué lado vas, porque ella, entiendo que imagina... Dudás. Claro. Obvio. Tenés... Microsegundos para elegir. Tenés segundos para ver qué hacés, salís corriendo para atrás, para adelante, para un costado. Ella salió para un costado. Claro, Darío. Diez centímetros se arruina, por supuesto, la vida de esa chica, que es la principal víctima, y después se arruina él mismo la vida. Sí, y decí que el auto tiene extrema seguridad, porque iban varias personas en el trínsulo. A ver, veámoslo de vuelta. Por ahí podemos detenernos a ver qué cantidad de gente baja. Yo creo que conté uno más que vos, Darío. Ah, sí, contaste cinco. Puede ser, la duda era si había cuatro o cinco. No, no, es tremendo. Mirá. Mirá. Se activan los servas. Se abre la puerta primero de quien maneja. Sale Palacios primero. Baja uno, mirá. Baja Palacios ahí, que le cuesta abrir la puerta. Baja otro atrás, dos. Y ahora, del otro lado sale. Tres, cuatro. La persona de verde sería otro jugador de estudiantes. Sería otro campeón con estudiantes, que además hizo un gol en la final. Conté cuatro, Darío. Yo también, pero... Es que hay una cabeza que pasa detrás que confunde el quinto. Que hay una persona que no sale, ¿no? Sí. O que saldrá más tarde. Sí, hay una quinta cabeza que no sabemos si estaba dentro del auto. No, pasa por atrás del auto. Pasa por atrás del auto. No sé si es alguien que baja. Ahora, ahora, este chico de remera negra es el único que se pone a asistir a la víctima. Sí, creo que tenemos una imagen de Tiago Palacios en el boliche. Venía de un boliche, ¿no? A ver si la podemos poner. Yo creo que ese chico que asiste estaba en el boliche con Palacios en una foto. Ahora lo vamos a acotejar. Y la persona que, el otro futbolista que habría estado en el momento del accidente, parece ser Eros Mancuso. Por qué ponemos esta foto en el centro, a la imagen de la derecha, el exjugador de Boca, que fue clave en la consagración de estudiantes, que fue uno de los mejores jugadores del campeonato. Y la verdad es que tiene una enorme similitud con la persona que baja del vehículo con un pantalón verde. Sí. Sí. A ver, sea o no sea, digo, la persona que viene de acompañante no tiene una responsabilidad legal, pero me parece que corresponde, aunque sea la asistencia de la mujer, que él ve que está tirada y pasa por al lado. Sí. El sentido común y de ser humano. Y a la hora de la investigación, entiendo que todas las personas que iban en el vehículo deben ser citadas. El testimonio es importante de cada uno para ver qué había pasado adentro. En la previa de ese accidente. En principio uno no ve responsabilidad, salvo que el conductor diga, me desvié porque me pegaron de atrás. Pero no es el caso. No, no, no parece ser el caso. Recordemos que hay otra denuncia de un accidente que se produjo 20 minutos antes, en la 9 de julio. Con la EcoSport sobre la parte izquierda de la camioneta, con lo cual venían... La parte derecha de la camioneta de Palacios. La izquierda de la EcoSport. O sea, no es la parte que vimos en las imágenes. No. La otra parte. Bueno, ahí seguramente con cámaras también se va a estar chequeando. Sí, se va a estar chequeando si se trata del mismo vehículo, si forma parte de otro accidente. Lo que sí parece leve la sanción, ¿no? Más allá de que hay un proceso abierto, un año sin conducir para una persona que iba con 1,84 de alcohol en sangre. Sí, que estuvo a 10 centímetros de matar a alguien. Sí, en la ciudad de Buenos Aires es 0,5 el registro permitido. En la provincia es cero. Es cero. Es cero. Si venían de La Plata, en la provincia es cero. No creo que todo el alcohol lo hayan consumido en la ciudad de Buenos Aires. No, estoy pensando en el registro del hecho 7.26. Sí. El primer hecho se había hablado de las 7.20. Sí. Y una vez medimos acá, creo que lo hiciste vos, Darío, el trayecto entre 9 de julio y Santa Fe. Y acá hay 2 kilómetros... 2 kilómetros 700 metros. Por eso digo, el tiempo podría dar, ¿no? Para que sea el protagonista de los dos accidentes. Igual eso yo creo que con cámaras lo deben estar investigando. Es toda una zona llena de cámaras. Absolutamente. Es casi un reality lo que se puede armar. A mí me llama la atención... Darío, ¿era un auto o dos autos? ¿Cómo era un auto o dos autos? Claro. ¿Venía otro auto atrás de amigos? Porque ahí cuando ves la foto del boliche, ves uno que tiene una bermuda y este que aparece ahí lo ves en la foto, ¿eh? Sí. Y no lo ves bajar del auto. Bueno, puede ser que se haya ido a otro auto. ¿Entiendes? Sí, puede ser que se haya ido a otro lugar. La foto es en un boliche de La Plata. Mirá, ahí lo tenés, uno con bermudas... Medio floreada. Rojas. Claro. Con flores. Bien particular. Sí. Dice, no baja el auto pero aparece en el hecho. Sí. La persona que asiste tiene una remera negra y un pantalón blanco. A ver, volví a la foto de... Claro. Ahí no está. No sé, ¿seguro? ¿No es el chico de buzo rojo? ¿No es el chico de buzo rojo? Sí, parece que puede ser, ¿eh? Sí, sí. El corte de pelo es muy similar. Ahora, la persona de tez oscura, la que nosotros decimos que se parece a Eros Mancuso, puede ser también la... Volví a la foto de la fiesta. El muchacho que está detrás a la izquierda, a la derecha nuestra, digamos. Bien, puede ser. Puede ser también, ¿no? Pero no se le ve el mismo pantalón. Se le ve un pantalón distinto. Sí, es otro pantalón. Se le ve un pantalón distinto. Bueno, esto forma parte de la investigación. A mí me sorprende que el jugador haya viajado a Bolivia con el plantel de estudiantes. El técnico Domínguez habla de un error. Es un error muy grosero. Es una imprudencia. Es probable que lo lleve a Bolivia como para cobijarlo, para tenerlo cerca. A esta persona, a Thiago Palacio, a este jugador de 23 años. Pero no lo haga jugar. Yo creo que tiene que haber algún tipo de sanción deportiva. Y hasta económica, ¿no? Porque el futbolista, te guste o no, representa al club todo el día. Siempre. Es cierto que acá no hay responsabilidad del club, porque no fue como el caso Vélez, la denuncia de abuso, donde hay jugadores detenidos o con prisión preventiva, donde todo ocurrió en la casa de Vélez en ese momento, que fue en el hotel donde Vélez estaba concentrado. Pero sí que hay una responsabilidad de manejarse como una persona pública. En el contrato de esto está seguramente especificado. Los jugadores no pueden hacer, en la mayoría de los contratos, deportes de riesgo. Tienen que mostrarse públicamente como corresponde. Por eso digo, me sorprende que haya viajado a Bolivia. Si no lo pone, si no juega, mañana cuando estudiantes jueguen por la Alimentación... Podría ser, Arío... Te cobijo, vení, estás con el plantel, estás con nosotros... Yo no creo que juegue el chico. Y yo creo que no. La verdad creo que no. Pero bueno, mañana vamos a tener esa respuesta. Estuvo una noche en la comisaría, fue indagado. Sí, una noche borracho, libre. Ese día estuvo libre también. Tenía que regresar a los entrenamientos al otro día. Sí. Volvió un poco más tarde porque estuvo indagado. Terminó la declaración cerca del mediodía. Llegó a la concentración. Y estudiantes viajó hacia Bolivia. Tiene que jugar en la altura contra Diestro. A él llegó a viajar con el grupo. Sí, sí. Yo creo que buscaba ese objetivo que vos pensabas, Arío. Yo creo que sí. Y la experiencia de Eduardo Domínguez manejando planteles marcaría esto. Pero bueno, la imagen es tremenda. Y nosotros hablamos, por lo que nos contaban, ¿no? Minutos después de enterados del accidente, de un milagro. Ahora que conocemos la imagen, claramente lo calificamos bien. Lo fue. Fue un doble o triple milagro. Digo, no le pasó nada a la trabajadora de la estación de servicio. No le pasó nada al futbolista y no explotó el auto de Casper. De milagro. Todo un milagro.